¿Qué pasa con los vehículos altos que están venciendo? Hay muchos postes de eso, como vos decís, que están tan quebrados, pero ya no depende de nosotros eso. ¿Qué pasa con el resto de los servicios? Bueno, agua del cloacas está casi completo este barrio, ¿no? Sí, está completo el barrio, se terminó hacer en la gestión anterior las cloacas que faltaban y no falta nada de eso. Sí, el gas natural, pero bueno, ahí tenemos una imposibilidad que es que cruce el servicio a través de la ruta. Sí, el cruce de rutas que tenemos entendido que es lo que más cuesta, en realidad. Hablando del cruce de rutas, y hablabas recién del tema del tránsito, el derecho de cruzar las rutas históricamente fue un problema para los vecinos de este sector. ¿Sigue siendo así o alguna mejora? No, la verdad que lo que queremos, aunque sabemos que está en una ruta, es el pedido de un semáforo, porque hay que tener en cuenta que al ir creciendo el barrio, los chicos van a las escuelas, se manejan solos, y la verdad que como vienen en ruta, la mayoría de los vehículos, ninguno reduce la velocidad. Entonces un semáforo sería muy importante. ¿En qué intersección te les parece mejor a ustedes? Nosotros decimos en Necochea y la ruta, que sería como el acceso principal al barrio. Y me decías también, antes de empezar la nota, que ustedes están pidiendo un espacio donde puedan poner una plaza. Sí, que a ver si buscan un lote que sea fiscal o algo, para que los chicos tengan una plaza, porque lamentablemente el barrio es muy grande y creo que es uno de los únicos barrios sin plaza para los chicos. ¿Tienen muchos chicos acá en este barrio? Sí, terrible la cantidad de chicos.